Música Si este video llega a 100.000 likes Vamos a enfrentar a Giorgio y a Camila en una sala privada El dia de hoy voy a darle 100 dolares a mi primo por cada kill Corre, corre Hoy te lo robaron, te robaron 100 dolares Me diste 100 dolares Giorgio, corre Hola, ahí Ahí está, ahí viene Es una elfa recolina, eh Dale de una, de una Vamos Giorgio Que onda titanes Yo soy Yolo Yo soy Lino Y yo soy Yogi Y el dia de hoy no estamos solos, tenemos un invitado aquí Yo soy Giorgio Es mi hermano el retrasado Titanes, el dia de hoy voy a darle 100 dolares a mi primo por cada kill Uy, pero que apartón Y es la primera vez que juega Yo sé que puedo hacer esto, estoy preparado Y sé que le voy a ganar a mi hermanita Vas a quedar en la bancarrota, ¿sabes por qué? Porque Giorgio es un experto jugador de Fortnite Y Fortnite es un juego bastante difícil de jugar Es que lo veo muy seguro Bueno, sí, así soy yo Bueno, mi primito de 5 años va a jugar al Free Fire por primera vez Tengo 12 años 5 años Tiene 5 años y le vamos a dar 100 dolares por cada kill Bueno, no queremos más, vamos a ver esa partida Bueno, mala sea el avión, no es tan diferente a Fortnite Fortnite es un bus, pero... ¿Qué es un bus? Un autobús ¡Qué bruto, poca licero! Es un autobús que te lanzas desde Fortnite Sí, un autobús ahí Un autobús volador No sabía eso Con un globo como este, es raro Bueno, ya sabes, Giorgito Por cada kill que hagas, te voy a dar 100 dolares Cayendo en pochi La verdad tengo un mal presentimiento Ey, pero yo quiero hacer ese reto 100 dolares No, nada para ti No, no, no No hay nada para ti No harías miedo aquí, te pasa Claro que sí De veras se pasan Tengo un mal presentimiento Porque si Camilita se sacó 10 kill y ganó la partida Ahora Giorgio, que es un jugador profesional de Fortnite No me quiero imaginar Va a dejar en la bancarrota Bueno, empezó bien No encontró armas Lutea ahí, Giorgio Acá A ver, ¿cómo lo ves, Giorgio? O sea, es muy diferente a Fortnite Muy diferente a Fortnite Qué interesante, cuéntamelo todo Este es de movimientos como raros también ¿Locuras? Ah, es diferente, pero es un juego de chico Es muy diferente, sí Lo menos Pero se parece No es nada así De los otros mundos Giorraste la BSS también ¿Y por qué prefieres jugar al Fortnite que al Free Fire? Porque Fortnite es más creativo, mentira Tú puedes construir y los movimientos Y es como más real, ¿me entiendes? Ay, ahora ya entendí Más real, ¿no? Al revés Dicen que Free Fire es más real Será irreal, exacto Construir para el cielo, para allá Yo diría esto Yo diría que Free Fire es como más Puede ser un poco más entretenida Tienes que echarte, Giorgio Tengo que darle algunos consejos a este muchacho Y los gráficos de forma son mejores ¿Qué es esa arma, viste? Ah, sí Si quieres cambiarla por lo otro Por... así Ay, si están acabando los enemigos, Giorgito Y te vas a quedar sin dinero Sí, sí, anda a buscar, no a buscar, Giorgio Ah, déjame ver No le digas nada, Giorgio Carro también te puedes agarrar un carro En el medio En el de disparo No, pero queda Uy, no mames Pero eso salió una nueva actualización Sí Sí, eso no lo tenía antes Y no se puede quitar esa cosa Está atravesado No, no sé Creo que no No, no se puede, Lino Porque no hay nadie Existe ese dinero Eso, buca, buca Con Camilita que se hizo 10 kilos Camila se tiró 10 kilos Tengo un presentito de Camila Una nubia ahí Me va a ganar No, pero ¿qué pasa? No hay nadie en Pochinó, güey No hay nadie Sube, sube Tenía que lanzar en pico Buena caída, Giorgio Buena caída Chao, ¿qué es esto? Ahorraremos platica Quédate ahí, quédate ahí en Pochinó ¿Para dónde vas? No, no, anda papi, anda papi Quítale esa orriala Quítale esa orriala No tengo ni una kill Ni he visto a nadie Ay, deberías ir para allá Para Factory Deberías de campear un poco ¿Viste, Giorgio? Bien pensado, Woody No, no, no Tienes que conseguir las kills Y quitarle todo el dinero Eso de la pistola No puedo ver bien Pero bueno En chi se corre, ¿viste? En chi, estoy corriendo A ver, a ver, a ver Uy, MP40 Ese es bueno, ¿eh? Ay, ay, ay Ese es bueno Ese es bueno Cámbiate Esa arma es una basura Ese es de corta, Giorgio Ok, Ruche ahí Ah, espérate Espérate que se acerque Espérate que no puedes construir aquí Va, construye Ajá, eso es cierto Así que tienes unas barreras No puedo editar Aprovecha que se volteó Está solo Epa, y está levantando la mira y todo A ver Ah, Giorgito Utiliza la otra, Giorgio La otra Esa apunta Apunta, apunta Oh, buen arma Va mejorando Bueno, Giorgio Esa, primero 100 dólares Dale los 100 dólares No lo agarres todavía Juega Va a comprar un nuevo mouse Una tarjeta gráfica ahí Ay, Dios Sí Súper Ese era el único en Factory Chá Pero me están estafando aquí Ay, perdón No me he dado cuenta No, no, pero son 100 dolaricos También, ¿eh? Que quedan 31 Oh, oh, oh Una de la mapa para allá Una de la mapa para allá 31 enemigos, Giorgio ¿Te imaginas que se baje de los 30? Eh, para uno a la derecha Tenían 3,000 dólares 3,000 dólares 3,100 dólares 3,100 dólares Sí, 3,100 No, hombre, unos genios Puta, qué ofertón Debe estar ahí a la izquierda Ajá, ajá Corre, corre para allá Ay, hay tres Listo Hasta aquí llegaste, Giorgio 3 o 300 dólares Ah, no, mami Es que es de... Güey Allá es eso Sí, es armado Chavo, es que no puedo apuntar Esa tiene, mira, viejo Tiene, mira, mira Ah, no, van corriendo como Naruto Corre, corre Hoy te lo robaron, te lo robaron 100 dólares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pediste 100 dólares, Giorgio, corre! Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí viene un carro, viene un carro No lo han visto A veces, ese es malísimo A la izquierda viene un carro Yo siendo tú me roba un carro de eso Y empezó a atropellar ¿Viste? Ajá, ¿Dónde está el carro? Chavo, solo llevo una kill y 29 Ay, no, por aquí Tengo miedo a que uno me des una EPEA Oh, ahí ya le hice ¡Tengo miedo! Eso es así ¡Oh, buenísimo! ¡Ah! ¡Oh, espera, espera! ¡Hay otro! ¡Muévete, muévete! ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? Vamos Corre, corre Cúrate, cúrate, un Escóndete por ahí y curate Aquí están los otros 100 Ahí, ahí, métete ahí y escóndete Eso Escóndete y curate ahí ¡Sí! Pero, bueno, ¿por qué no puedo curar? Aquí te lo doy Cambia de arma 200 dólares ya ¡Claro que sí, dinero! Mira, Vapurri Esa BSS tienes que cambiarla En un loteo de ese Porque es malísima ¿Cuál? Sí, sí, esa BSS no sirve Llevas a la derecha A la derecha Ahí ¡Epa, por ahí estaba! ¡Epa, ahí! ¡Cámbiate de arma! ¡Quítate! Espérate, ¿dónde? ¿Dónde hay arma? La de corta estaba por ahí Ponte la de corta Chavo, pero no lo sé Cambia, cambia Eso 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 Ahora tienes los bonos A lo que está cerca Sí, yo me puedo a campear No campees, va Por mi campea, oíste Es buena opción, Giorgio Tienes que arruinar a Jogi Campea, campea Mira, Titan, si es de cerca Tienes que ponerte la de corta Campea, campea Esta es la de corta Tú sabes ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Cállale, perro! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡Apunta, crack! ¡Au! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya me ocurre! ¿Qué es esto? Otra, Jorgito A veces no corre ¿Está bien? ¡Ya 300 dólares! ¡300 dólares! ¡300 dólares! ¡Uy! ¡300 dólares! En la ruina A ver, ahí sí corre, ¿eh? A ver, recarga, recarga Ya recarga ¡Oh, ahí te falta, ¿eh? Recarga La de corta debería recargarla, ¿eh? Porque no tiene bala ya En R, en R se recarga R Eso es Entrando a pick Ahí haría una escalera Por aquí, por aquí, por aquí Ahí haría una escalera y te vas para arriba ¡Aquí sí te vas a hacer millonario! ¡Buca, buca! Debe estar ahí atrás de la pared Ahí está por ahí Están peleando Hay hay dos, hay dos Creo que se mató a alguien ¡Oh, no! Es un momento para... ¡Oh, ahí va! ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! ¡Oh! Subiendo la mira, subiendo luz Tienes mi respeto, Stark ¿Dónde está? ¡Dale, Dios mío! Ahí entra por aquí, espera Creo que está a la izquierda ¡Dale, la izquierda, la izquierda! ¡Dale, la izquierda, la perro! ¡O sea, el loco, Giovanni! ¡Pónmelos ahí, pónmelos ahí! ¡Exacto! ¡Uy, lleva el 400, uno, digo! ¡El dinero en la mesa! ¿Dónde está? ¿Será que se hace más que el que Camila? ¿Llega las 10, ¿sí? Puede ser, puede ser ¡Ojalá que no! A ver, Giorgito, ¿cómo sientes? ¿Cómo sientes el juego? ¿Te gusta o qué onda? Bueno, sí Pues, la puedo ganar Pero, tú sabes Mi primera vez jugando es... Exactamente Así que, hasta estoy temblando Me estoy subiendo ¡Yo mojé mis axilas! ¡Cuidado que viene un hacker! ¡Cuidado que viene un hacker! ¡Relájate! ¡Relájate un poco! ¡Ya relájense! ¡Ya, pero no hay nadie aquí! Solo hay cuatro personas ahí ¡Bien raro! En PIC siempre hay gente, Giorgito ¡Sí! ¡Las mentiras hacen llorar al niño Dios! Debería subir a PIC otra vez Mira, segurito Ellos saben que yo voy a grabar este video Y ellos se fueron aquí Ok Se fueron allá Ah, no, para la merga ¿No crees? No, eso es muy lento ¡Ey! ¡No digas palabrotas! ¡Sabe que fueron! Dije merga Si no tienen educación a la merga Merga, es lo que puedes decir ¡Ey, guay! ¡Epa! Ahí está, fácil ¡No, buena arda! ¡Dale, Giorgito! ¡Aaah! ¡Qué bien como salta! ¡Dale! ¡Paa! ¡Qué loco! ¡No puede ser! Eso es increíble ¡Paga, perro! ¡Paga! ¡Paga! ¡Uy! ¿Cuántos van ya? ¡500! ¡Uy! ¡500 dobladitos! Están disparando por allá ¿Lo viste en el mapa? Ok, derecho para allá No, no, no Para la izquierda Para la izquierda Ah, derecho ¡No! ¡Para la derecha! Eso es por ahí Ya sabes, de lejos utiliza la otra Y de cerca esa que tienes en el mapa Yo siendo tú empiezo a disparar también Para que me escuchen y vean... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la izquierda, güey! ¡Ajá! Ya, pero apunta en la derecha Eso es ¡Eso es! ¡BENARDA CRACK! ¡BENARDA CRACK! ¡Dale, papu! ¡Que no lo des! ¡No lo des! ¡Ay! ¡Quítalo! ¡No se te fue, güey! ¡No, no le di ahí! ¡Acerca, te acerca! ¡Eso es! ¡Oh, un avión ahí! ¡Me asusté! Ok, tiene más noción, Giorgio, que corre y todo la cosa De una ponte a la de corta ¡Qué bien! ¡Aaah! ¡Lo tiene! ¡Uuuuuh! ¡Wow! ¡Puedo ganar! ¡Pon 600! ¡600! ¡Ponmelos ahí! ¡Ponle, paga! Quedaste en la panda quiebra, Yogi ya Ok, todavía tienes chance, ¿eh? Tienes chance de llegar a las 10 skins ¡Cúrate yo! ¡Los mil dólares! ¡Ah, verdad, te voy a curarme, te voy a curarme, espérate! ¡Pérate! ¡Ahí, escondite en ese skin! Con eso te vas a comprar muchas skins de Fortnite ¡Bien, bien, bien! Eso sí, cuando te curas, tienes que tratar de buscar un lugar seguro Porque si te quedas parado, te vuelan la cabeza Ok O con la esquina, siempre esconde ¡Llama a la derecha, a la derecha! ¡Dito uno! ¡Ahí sí, sí, hay uno! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienes! ¡Oh! ¡Lo escondió ahí, pero ya lo aflojaste! ¡Cuidado que te revienta si sale de una! ¡Puente la de corta crack si vas a ruchar! ¡Oye, qué buena! ¡Cómo, corre, corre! ¡Tiene potenciales! ¡Tiene potencia! ¡Tiene potencia! ¡Eso es lo tienes! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahhh, rápido! ¡Ahhh! ¡Qué buena, ¿eh? Ok, busco un lugar seguro y cura ¡Corre, gracias! Te quedan 6 ¡Métete en la casa segura! ¡Tú puedes lograr la... ¡La Victory Royale! ¡Oye, oye, despacio cerebrito! ¿Cuánto le hemos dado ya? ¡600, ¿no? ¡600! ¡Ya me contaron ya! ¡Dejame contar a ver si me lo roban! ¡Bueno, un trato es un trato! ¡Aquí está lo otro! ¡200! ¡300! ¡400! ¡500! ¡Epa! ¡Falta 100! ¡Ladrón! ¡Faltan 100! ¿Dónde están los demás? ¡Aquí están! ¡Se me había olvidado! ¡Ahora! ¡Ahorita mismo que está rotándose! ¡Me está dando más confianza de los bots que me estoy encontrando! ¡Eso era bueno! Es que sabes cómo cuando es tu primera partida te ponen unos botardos ahí a tope, pero está muy bien! ¡Para mi primer juego está bien! ¡Excelente! ¡No lo parece! ¡Te quedan 600 dólares más de buscar! ¡Siempre tengo el miedo de que va a venir alguien me a snipear en la cara! ¡No, acuérdate que está tu prisa! ¡Ay! ¡Lo invoco! ¡Vamos! ¡Vamos, yo, yo! ¡Tremendo, yo, yo! ¡Otro más! ¡Sé mi primo! ¡Tira y mira si me snipeaba ahí! ¡Me pone gravísimo! ¡Y para la zona se roba! ¡Vamos, tienes que ganar a la Camila! ¡Tienes que ganar a la Camila! ¡Ah, bueno, sabes que! ¡Puedo ganar a la Camila! ¡Sólo tengo que esperar a que la gente se ponga un poquito, que estén pelándose por ahí! ¡Y después matarlos de una! ¡Mi corazón tiene pura maldad! Y en Fortnite es parecido con la tormenta y la cosa ¡Sí, y bonito! ¡Pero la tormenta! ¿Qué, hay tormenta en Fortnite? ¡Yo diría que sí! ¡Viene la música y viene la tormenta! ¡Oh, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Qué maduro se mete 40! ¡Mi bala revienta! ¡La presión aumenta! ¡Suelta una descarga de palas violentas! ¡No, yo creo que en la derecha hay uno, eh! ¡Lo vi disparando por ahí! ¡Atención de ahí! ¡Por aquí tiene que haber uno! ¡Ahí está graja la derecha! ¡Ay! ¡Muévenos! ¡Muévenos! ¡Vamos, no se mueven el mao! ¡Vamos, no se mueven el mao! ¡Vamos, no se mueven el mao! ¡Aaah! ¡No se mueven el mao, Chamos, no! ¡No, no se mueven el mao del medio, crack! ¡No le deje al botón del medio! ¡Ahí lo tienes! ¡No! ¡Me lo tengo! ¡No! ¡No, wey! ¡Mirate, quedan dos! Si los matan a los dos, pasan a Camila ¿Sí? A ver... ¡Y son 200 dólares más! ¡Giorgito! ¿Cuáles 200? ¡No, wey! ¡Paga! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Curre, corre, corre! ¡Métete ahí para que te cure! ¡Exacto! ¡Métete ahí! ¡Vamos a morir! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡No, no, no! ¡Cúrate ahí rápido! ¡Este sí pega! ¡Mira, Chama, déjame curarme! ¡No, no, no hagas así! ¡Aquí está los otros 100! ¡Completo! Otra más, otra más ¡Este sí pega! ¡Este sí pega! ¡Este sí pega! ¡Ya la tiene ahí el mago! ¡Pero te detengo tres vivos! ¡Pero te están peleando! ¡Busca, busca, busca! ¡Aprovechate! ¡Aprevechate! ¡Que se están peleando, corre! ¡Para que pase a Camila! ¡Ya lo va a pasar tranquilo! ¡Tiene que matar a los dos juntos! ¿Dónde están? ¡Ve! ¡Arriba arriba! ¡No los veo! ¡Pero que está arriba! ¡Chao, deja de correr! ¡Ya se chingaron a uno! ¡Ya! ¡Le ganaron altura ya! ¡Ahí está! ¡Dónde voy a ir! ¡Ay! ¡A la cabeza! ¡Oh, la cabeza! ¡Porque no le pago! ¡Ay! ¡Vamos yo! ¡Solo que aún! 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 ¡Vamos tu primo! ¡Claro! ¡Te estamos a la destrucción! ¡Muere la pobreza, wey! ¡Yo esto me lo gano con mi trabajo! ¡Ah! Bueno, verdad que sí! ¡Pero eso es tuyo! ¡Pero eso es tuyo, papá! Mira, y estás teniendo suerte porque la zona... ¡Ya va sube por ahí por la escalera! Ok, bueno, eh. Están teniendo suerte porque la zona le está quedando siempre. Atento ahí con la de larga. ¡Eh! ¡Le queda uno nada más, yo! ¡Yo! ¡Soltaste la de larga, crack! ¡Yo lo le queda uno! ¡Soltaste! Esa es buena también Ya está cerrando la zona Espéralo ahí, espéralo Solo parecía cáncer Ahí está, ahí viene Es una elfa recolina, eh Dale, de una, de una ¡Vamos, Giorgio! ¡Dale, para mí! ¡Ya va el dinero! ¿Cómo coño es capaz de hacer eso? ¡Ay, no! ¡Milcientos dólares! Hay algo que este joven no haga bien ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Yo voy a comentar youtuber también, pues ¡No puedo! Lo que hemos visto habla por sí mismo ¿Tiene futuro? ¡Giorgito el gamer! Y vamos a meterlo en los torneos Ve, once, mate a once, mira Pasate, Camila y todo La pasé ¿Sabes qué, Giorgio? Camila es mejor que tú Hizo menos kill, pero jugó muy, muy bien Hay que enfrentarnos nosotros Hay que ver quién es el mejor Claro que sí Uy, sí, Mapurri Vamos a enfrentarnos para ver quién es el mejor Giorgio, Camila, eh Suscríbanse al canal Titanes Para que puedan ver ese enfrentamiento Dale, Mapurri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Cracks! ¡No me la creo! ¡Hola, Donato! ¡Oh, sos el mejor! ¡Soy tu fan número uno! ¡No mueres, chamu! ¡Chamu, qué? ¡No me lo creo! Tú me vas a regalar diamantes o si no, te voy a hackear tu canal. Si este video llega a la meta de 500.000 likes, vamos a jugar yo y Donato una partida de 1 vs 1 a ver quién es el mejor jugador de Free Fire. Además, crack, si este video llega a 500.000 likes, esta pinpolla bien ricolina va a venir a la casa de los cracks y vamos a jugar una prenda por cada team. ¿Qué pasa, cracks? Yo soy Yolo. Yo soy Marco. Y yo soy Nando, wey. Y hoy tenemos un invitado muy especial. ¡Saluda, cracks! Hola, cracks. Mi nombre es Donato. Mmm, algo anda mal. ¿Qué? ¡Marco, él es Donato, en serio! No lo sé, Rick. Parece falso. Claro que sí, Donato. Él vino a visitarnos desde Argentina. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Pero qué carajo? ¡Deja de decir frase de meme! Oye, tranquilo, viejo. Yolo y Marco me están avergonzando delante de nuestro invitado especial. ¡Ya nos exhibiste! A eso se le llama estrategia. A la verga, me voy de aquí. Toma. Ya, ya, ya. Nando, Nando, Nando. No te vayas, no te vayas. No lo volveremos a hacer. Tranquilo. Mal les vale, ¿eh? Porque yo soy el de los memes aquí. No, 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 no. Tú eres el de los chistacos. Claro que sí. Donatello se quedará impresionado con mis chistacos. Hola, cracks. Mi nombre es Donato. ¿Ven que sí es Donato? Sí, 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 sí. Ya sabemos que eres Donato. Hola, cracks. Mi nombre es Donato. ¿Vieron que sí es Donato? Hola, cracks. Mi nombre es Donato. Hola, cracks. Mi nombre es Donato. ¡Qué verga! Ya se ha hecho a perder esto, wey. Hola, cracks. Mi nombre es Donato. Fallas técnicas. Espere, por favor. Ya, 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 ya. Ahora sí, cracks. Explícanos, Nando. ¿Cómo va a ser el troleo de hoy? Es simple, wey. ¿Recuerdan al niño este con el que jugamos? Ah, ¿te refieres a Gonzalito o a Rubensito? A Gonzalito, wey. Ese pinche niño grata. Hola, cracks. Ya, wey. ¿Hasta cuándo, wey? Párale. Párale ahí, eh. Gonzalito dijo que mató a Didonato y se lo iba a decir en su cara. Así que hemos invitado a nuestro amigo Donatello para hacer el troleo junto con él. Eso sí me interesa, eh. ¿Vas a seguir, wey? ¿Hasta cuándo? Vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar de una vez. Pero antes les recordamos que justo que luego de que termines de ver este video, estaremos transmitiendo en vivo en MIMO TV. Sí, wey. Todos los días en los horarios que verán por aquí abajito vamos a estar haciendo streaming. Así que no te lo puedes perder, wey. Y pon la alarma para que no te lo pierdas, pinche perro. Ok, crack. Vamos a concentrarnos. Está bien, Donato. Pero recuerda que también estamos haciendo un super sorteo de 5 iPad mini. Y para ganarte uno de estos, solo tienes que seguirnos en MIMO TV. Ahí vamos a estar todos los días en los horarios que dejaremos por acá abajo en la descripción. Pero ya, ya, Donato. Vamos a llamar a Gonzalito para empezar este troleo. Y antes les tengo que explicar que vimos todos los videos de Donato y guardamos varios audios de algunas cosas que él decía. Pero sería bien genial si algún día hacemos un video contigo, Donato, si estás viendo este video, eh. Así es, wey. Tenemos que hacer un video juntos. Tenemos toda la computadora repleta con miles de frases de Donato para que Gonzalito caiga en la broma, eh. Tengo miedo. Tengo miedo. A mí también me da miedo. ¡Lo sabemos, Donatelo! Pero llamen, llamen rápido, Gonzalito. ¿Qué tal, Gonza? ¿Qué nos cuentas, wey? Bien, aquí jugando unas partidas de Fortnite. ¿Qué? Pero, Gonza, si nosotros jugamos a Cesar Free Fire. La decepción, Gonza. La traición, amigo. ¡Ja, ja, ja! Disculpenme, cracks, pero no me llamaron de nuevo desde la última vez que jugamos al presidente. Ah, es verdad, wey. Pero es que teníamos que esperar que este video cumpliera con la meta de like, ¿entiendes? Y llegó ese día, Gonzalito. Así que... ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué, Marco? ¡Concéntrate, Gonzalito! Enfoca tu atención un poco, eh. ¿Recuerdas lo que dijimos en esa última partida? No, Yolito. Me dijiste muchas cosas ese día. ¿Cómo voy a recordar todo? Recuerda, Gonzalito, que tú querías conocer a alguien muy especial que era tu ídolo. ¿Eh? ¿De quién me hablas, Nando? ¿No juegues con mis sentimientos? ¡Claro, Gonza! Porque hoy es el día en el que tú vas a conocer al incomparable, al increíble, al majestuoso... ¡Di Donato! ¡Hola, Donato! ¿Qué tal, Donatello? ¿Todo bien? ¡Hola, cracks! ¡No me la creo! ¡Hola, Donato! ¡Susel mejor! Soy tu fan número uno. ¡Namore, chamu! ¡Chamu! ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡Créelo, papurri, créelo! Te habíamos dicho que Gonzalito era muy fanático tuyo. ¿Qué? ¡No me puedo creer, crack! Es el mejor día de mi vida. Muchas gracias, de verdad. Te amo, Donato. Es el mejor, chamu. Oh, my God. Pero ya va, Gonza. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo que esto apenas está empezando. ¿Quieres jugar unas partiditas con Donatello? ¡Claro, crack! ¡Vamos a darle! ¡Estamos cayendo por fin, güey! Estamos cayendo, ¿eh? ¿Estás preparado, Gonzalito? Vamos a ganar esta, ¿eh? Y dime, crack, ¿a dónde vamos a caer? No sé, donde tú quieras, Donato. Donde tú quieras. ¡Le pregunto a Gonzalito! Caigamos en otra parte, no sé. Puede ser pico, puede ser mil. Vamos a caer en una zona que sea más tranquila. Aquí es mi mazacti, lánzate ya. Sí, sí, dale, güey. Dale. Mi mazacti. Oh, vale, vale, vale. ¡Cae con nosotros, Gonzalito! ¡Cae con nosotros! ¡Ay, mira! Está cayendo un montón de gente por ahí, Gonzalito. ¡Dale, dale! ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! ¡Ayúdanos, bolsa! ¡Marco! ¡Está uno, está uno! ¡Buena! ¡Uuuuuh! Me voy a tener que empastear las piernas. ¿Qué? ¿Cuál edificio? Esto no es grandes autos. Ya están peleando, WTF. Yo estoy aquí arriba tratando de bajar. ¿Dónde? Mira, ¿dónde me sale? Mira, ¿dónde estoy? Mira, ¿dónde estoy? ¿Me ven? Ya va, ya va. Estamos looteando, Gonzalito. Aguéntate ahí. Gonzalito. Gonzalito, espero no decepciones a tu ídolo Donato, ¿eh? No, tú tranquilo. Soy mejor del mundo. De hecho, le iba a comentar que yo lo tumbé en una partida y lo humillé, pero no se lo quería decir para no ponerlo mal. Mira, Gonzalito, te estamos buscando y no estás en el tanque. No lo sé, Rick. No lo sé. ¿Dónde estás? ¡No! Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué haces ahí, Gonzalito? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí montado? Mira, estoy en rojo. Gonzalito, eres un campero nivel Super Saiyan. ¿Quedaste vivo? ¿Qué ha pasado? Mira, 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 con su vida a la pared. Estoy caminando por la pared. Por lo menos te veo con la vida al 100. Eso es chévere. Ah, bueno, sí. Con la vida al 100, ¿eh? Mira, Gonzalito está volando ahí. ¿Qué superpoderes quieres tú, Gonzalito? ¿Qué es eso, güey? Ojalá que sí la ganemos, crack. Ojalá que sí la ganemos. Pero bájate de ahí, Gonzalito. ¿Qué te pasa? Pero que miren dónde está, Gonzalito. Que si me tiro, me voy a morir y no tengo vida. Venga, gente, Marcos. Tranquilo, que... Venga, ya no encuentro fallas en su lógica. Hay gente, Marcos. Cuidado. Donato a los hijos que está ahí. Toma. ¡Buena, buenísima! ¡Buenísima! ¡Gonzalito, ayúdanos, Gonzalito! ¡Vente, Gonzalito! Tranquilo. ¡Venga, venga, 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 venga. Cuidadito porque no tengo vida. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Estás bajando ahí no sé cómo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy bajando porque se murió la pared y estoy caminando. ¡Mira eso, crack! No sé, me van a dar unos curativos. Pero... ¡Oh! Yo sabía que me iba a morir. No puede ser. Yo te levanto. Toma un botiquín, Gonzalo. No puede ser, champ. ¿Y cómo estás jugando, Donato? Él no está jugando. Creo que él está aquí con nosotros. Claro, güey. Él vino como invitado. ¿Qué pasó? ¿En serio está en su casa? Sí. ¿Me puedes mandar una foto y un saludo? ¿Una foto? No. Donato dice que está muy feo, ¿eh? ¡Una foto de tu culo comichoto! ¿Qué pasa, Gonzalito? ¿Qué lenguaje es ese? Vamos a hacer las kills. Mira, cúrate rápido. Ah, ya está curado, ¿eh? Tiene la vida al 100, por lo menos. Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí está, mira, ve. Está en la casa roja. Donato nos avisó. En la casa roja. Dale, Marco, disparale. Te va, para ver si se asoma y le hacemos el truquito. ¡Gonza, bordéalo por la derecha! Ahí está, güerito. ¡Ay, tengo una pistola fea! Tengo aquí que mala, lo voy a joder. Mira, mira, Gonzalo. ¡Dale, Gonzalo! ¡Gonza, qué haces ahí parado, Gonzalo! ¡Gonza! ¡Epa, se metió debajo de la pared! ¡Abdushkan! ¡Dispáralo, Marco! ¡Uh! Mira, Gonzalo es hacker. ¡Gonza es hacker, crack! Partidaza, loco, partidaza. Partidaza, crack, claro que sí. ¡Buenísimo, güey! ¡Epa! ¿Qué pasó? Mira, Gonzalito, por donde pasa, explotan las minas, ¿eh? Sí, 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 sí. Que soy tan famoso que no me quieran ni en las partidas, tío. ¿Cuántas kills lleva, Gonzalito? Pero... ¡Ah, Dios mío! ¡Para eso! Lo que pasó fue que Yolo me robó la kill. ¡Para eso quería jugar con Donato! ¡Estás jugando Marco, tonto! ¡Ah, bueno! Le decía al Ratan Yolo. ¡Ah, bueno, Ratan Marco! El roba kill. Mira, el Donato se está abriendo mucho aquí, ¿eh? ¿Qué armas llevas, Gonza? Tengo una... ¿Cómo sé el nombre de esta arma? Una... Güey, que no me sé el nombre ni de las armas. Yo sé que tengo una escopeta, una ametralladora, pero no me sé el nombre de esas armas. ¡Dios mío! Eres demasiado manco, Gonzalito. Por Dios, yo no sé qué haces jugando esto. No, no, no. Que soy buenísimo, pero no soy inteligente. Tú eres más de habilidad. Mira, Gonzalito, ¿tienes hambre? ¿Tengo qué? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Ah, bueno. Yo tengo aquí un queso parmesano, si te gusta. O roquefort. Pues métetelo en la boca, que tú eres la rata aquí, ¿no? ¡Dios mío! O mejor, o mejor, ¿por qué no le das un pedacito a Donato y lo comemos justo? No, Donato dice que eres muy manco, crack. No, güey, no mames. No te quiere meter en su escuadra. ¿Cómo voy a ser manco yo si me metí en una partida? A ver, a ver. ¿Que no estás entendiendo que te tomé? Mira, vamos a montarnos en ese camión verde, Gonzal. ¿Qué te parece? Pero si no se puede conducir. Móntale, móntale encima. Dale. Sí, sí, sí se puede. Voy a saltar en tu casa. ¿Qué vas a hacer, Eli? ¿Qué vas a hacer, crack? Te voy a poner una glue para que te subas. Ok, salta ahí, Gonzalito. Eso no se puede, crack. ¿Dónde se coloca? Ay, pero está saltando de lado, Gonzalito. Espera, que me tengo que levantar. Sí, no puedo. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Qué locura, chavo. Ay, no puedo, tío, no puedo. ¿Qué fracaso, qué fracaso? No puedo. ¿Qué haces, Gonzalito? No seas tan manco. Ah, no, mames. Hazlo tú. No, no sabe ni saltar. Siéntate tú aquí, entonces. No sabe ni saltar, increíble. ¿Pero qué dije? Donato se está molestando, crack. No, tío, dile que no. Ponte ahí, ponte ahí, Gonzal. A ver, ya, me quedo aquí. ¿Parado o sentado? Vamos, impresionamos. ¡Oh! ¡Oh, mira eso! ¡Oh! ¡Increíble! Colocá, güey, colocá. Qué locura, chavo. Sí, güey, qué locura. Qué locura, Donato. Sí, ponte a bailar. ¿Quién está jugando? Impresionamos a Donato, ¿eh? Dios mío. ¡Yo, crack! Impresume a tu silla, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, tío? Mira eso, mira esos movimientos. ¿Te gustan, Donato? Sí. Esos movimientos los hago yo también. Nosotros somos heroicos. ¿Qué nivel eres tú, Gonzalito? Heroico. ¿Eres heroico? Sí, soy heroico. Mira, esta caja va a ser... No lo sé, gris. ¡Epa! A ver, ¿qué hay por ahí? En realidad no me digas para nadie por qué. ¿Pero qué haces? Ahí hay uno, ahí hay uno, güey. Ahí hay uno. Ahí, velo, güey. ¡Dispárale! 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 Detrás del árbol, detrás del árbol, crack. Sí. Detrás del árbol. ¡Dale, mátalo, conchalito! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es que? Por el árbol no lo está, pero no lo está. Mira, desapareció. ¿Qué es que? Te engañé, te engañé, Gonzalo. Ahí no había nadie. Fuimos timbados. ¡Timbados, enganchados! No va a ver. No va a ver, güey. Esta partida la vamos a ganar, Donato. ¡No va a ver, chavo! ¡Qué locura, chavo! ¡Qué locura, güey! De verdad. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No puedo creer que esté hablando contigo. Después de verme todos tus videos complejos, después de hablarle a Donato y a todos, estoy jugando con Donato. ¡Oh, my God! Les tengo que dar muchas gracias a ustedes. La verdad, se los agradezco. ¡Ah, de nada, Gonzalito. Te lo mereces, eh. Te lo mereces, crack. Sí, sí, sí. Y mira que yo vi tu video. Yo vi tu video donde sacaste una rata de plástico, no sé qué era eso, y me dijiste rata, pero te perdono. Esto es muy importante para mí. Ah, saqué a tu hermano gemelo, ¿no? No, ese. Te perdono, te perdono. Vale, vale, vale. Mira, Gonzá. Vale, vale. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en esa moto, Gonzalito? Quiero explotar el tanque. Algo anda mal. Ah, agarra impulso y lo puedes explotar, dale. ¿Pero para qué quieres explotar eso, Gonzalito? Ahí va. Dale, Gonzá. Dale, Gonzá. ¡No! No, mierda. Ay, casi lo logras, Gonzalito. Dale, en esta sí. Otra vez. En esta sí. Dale, la tercera es la vencida, crack. Ok, no, mejor me bajo. Dale. ¿Qué hiciste? No comprendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, mi maco? Yo me voy. Yo me voy. Donato, lo que pasó es que le explotamos el barril, güey. ¿Me entendiste? No, Gonzalito, es que chocaste contra el barril y explotó. Mira, ya agravíme. Güey, esa broma no fue una divertida, ¿ves? La verdad que abres la partida porque está viviendo la zona. Esté jugando con mi ídolo crack, Donato. Y tú te pones avatar. Mira, la verdad no me parece nada gracioso. Bueno, no tenemos la culpa de que seas un tremendo manco, ¿eh? Estoy enojado, cállate. Mira, Gonzalito, espérame. Que tenemos que ir juntos porque la zona nos está comiendo. ¿Qué te parece si me voy solo y te dejo ahí, eh? No, no, tenemos que estar juntos. Hay que ganar esta partida. Y Donato viene. Vale, vale, vámonos, vámonos. Agárrese mejor el chaleco. Esto es para mejorar el chaleco, pero yo el chaleco tengo. Pero, ¿cómo no vas a tener si está terminando la partida? Mira, ¿qué haces, Donato? Donato está comiendo papitas aquí. Estoy escuchando ruido, güey. ¿Qué estás comiendo queso? ¿Quieres un poquito de queso? ¿Te gusta el queso, Gonzalito? Es que he probado, ¿qué haces aquí, Donato? Ah, yo sé que te encantaría. ¡Epa, epa, epa! ¡Gonzalito, policierda! ¡Cuidado con el patatomito! ¡Ayúdame, Donato! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios mío, Donato! ¿Qué hacemos, Donato? ¡No corras! Mira, pero qué mal compañero eres, Gonzalito. ¡Dios mío! ¡Carajo, móntate la tirolesa, crack! Hay otra ahí, ya vas a hacer otro. Mátalo, mátalo, mátalo. No puede ser, Gonzalo. Por lo menos me aseguras allá que no haya nadie, por favor. No, yo no quiero ver nada. Marco, tú no llegas. Tú no llegas, güey. ¿Recuerdas cuando mataste al dragón, Gonzalito? ¡Oh, güey! Sí, eso te iba a decir. ¿Qué pasó con los dragones? Ya no los veo. Es porque ya los mataste, güey. ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡No mames! Sí, Gonzalito creo la extinción de los dragones. Es free fire. Así que ya saben, crack. Cuando me vean, corran. Porque si maté a un dragón, yo los veo, los sigo. ¡Epa, epa, epa! ¡Ey, Marco, llega, pues! Sí, llegó, sí, llegó. Ojalá que sí la ganemos, crack. Ojalá que sí la ganemos. Así es, tenemos que ganarla, crack. Tenemos que ganarla, Donato. Mira, Donato no está apoyando, ¿eh? Tenemos uno en la coordenada presidencial. Mira, Gonzalito, pero ayuda, güey, ayuda. Gonzalito, ¿dónde...? Estoy luchando aquí los cofres. Digo, las cajas. ¿Los cofres? Esto no es por la idiota. Ya sé, ya... Eh, pero ¿por qué me insulta? Voy a tapar. Ya me estoy enojando, tío. Voy a hacer... ¡Ay, carajo, cuidado! Cuidado, Marco, cuidado. ¡Ey, Gonzalito! Donato dice que te va a regalar diamantes si ganamos la partida, ¿eh? A ver, Donato. Si no ganamos la partida por la culpa del idiota de Marco, yo lo que voy a hacer, tú me vas a regalar diamantes o si no, te voy a hackear tu canal. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Te voy a robar tu canal y te voy a borrar todos los videos, crack. Pero si no me regalas diamantes va a pasar eso, ¿eh? Donde perdamos la partida, yo te hackearé el canal. Qué locura, chambio. ¡No, cuidado, cuidado! Donato, este niño está loco, de verdad. Donato. Donato, lo único que sabe decir es qué locura. ¿Qué no tienes otra cosa para decir? Es que es una locura esta partida. ¡Ayúdame, por favor, Gonzá! ¡Lo tenemos! ¡Ay, Dios mío, cuidado! ¡Me voy a robar! ¡Carajo, nos van a tumbar, Gonzalito! ¡Ven a ayudarnos! ¡No! ¡No! ¡Ay, se fue a la puta todo! ¡No cuides bien, chamba! ¡Ey! ¡La cola, la cola, tío! ¡Ahí te dejo, Gonzá! ¡Déjalo tirado ahí! ¡Déjalo tirado! ¡Nos vemos en el otro mundo! ¡Miren, no tienes botiquín! ¡Uy, esto está bris! Ese es el karma, Gonzalito. Ese es el karma. ¡No mames! ¡Mira, eso te pasa por manco! Aquí está Donato diciendo que eres demasiado manco. Ustedes no están a mi nivel. Aquí el mejor jugador fue yo. No llevaste ni una kill, Gonzá. Por favor. ¿De qué me hablas? Y cuando se encuentren a un suscriptor en la partida le dicen El mejor jugador no es Donato, no es Jair, no es Bullsniper, es Gonzalito. ¡Claro que no! El mejor jugador es Donato. ¡Todo el mundo lo sabe! Pues sí, güey. Yo te lo dije desde el principio. Aquí el mejor jugador soy yo. Soy buenísimo, tengo la buena PC y la verdad que no me apetece que Donato se esté llamando como el mejor jugador porque es como una falta de respeto. Yo te admiro mucho, Donato. Yo me veo todos tus videos, crack. Pero el mejor jugador, que quede bien claro, que soy yo. O sea, lo admiras pero le quieres hackear el canal. Eso no tiene sentido. Se lo voy a hackear. Si perdemos la partida, se lo voy a hackear, ¿eh? ¡No! Valió verga, Marco. ¡No, Donato! Tranquilo, que yo te recupero ese canal. Bueno, deberían enfrentarse, ¿eh? Deberían enfrentarse. A Marco. No, valió verga, Marco. ¡No! Ese era hacker, güey. No puede ser, chame. ¡Ese era hacker, crack! ¡Ese era hacker! Yo sabía que era una pésima idea poner a jugar a Marco porque es malísimo. No comprendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, que jugamos con el manco de Gonzalo. Esto fue lo que pasó, güey. Lo siento, Donato. Lo siento. Lo siento, Donatello. Te he fallado. Pero es que Gonzalo es muy manco. Güey, no me insultes. Yo estaba emocionado. Estaba concentrado hablando con Donato. Pero, ¿sabes qué? No me gustó aceptar la partida, güey. Te digo que esta partida la ganamos. Porque llegamos de tercero y con Gonzalito. ¿Verdad que la ganamos, Donato? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos! ¡Dale más, cracks! ¡Vamos a hacer algo! ¡Gonzalito, vamos a hacer algo! ¡Gonzalito, vamos a hacer algo, cracks! ¿Qué me dijiste? ¡Vamos a hacer algo, papurri! ¡Vamos a hacer algo! ¿Qué va a pasar? A ver, es que esta partida no me encantó, pero tampoco me disgustó, eh. Pero estuvo buena, eh. No, a mí me gustó, ¿verdad? ¿A ti te gustó, Donato? ¿Cómo es posible? Tremenda partida y encima está grabada. Está grabada, güey. ¡La grabamos! ¡La guarda! ¡Claro que sí! ¡Gonzalito, vamos a hacer algo!